Uno de los fenómenos ufológicos mejor documentados quizás de todos que se conozcan fue el fenómeno chupa chupa tal así es conocido en Brasil porque los habitantes de la región del Pará estado amazónico situado al norte de Brasil juzgaban que tales apariciones, tales luces absorbían de alguna manera la sangre de las personas por lo que se sabe este hecho no es totalmente real pero si había una baja, una tasa baja de glóbulos rojos en la sangre de las personas que eran atacadas por estas luces estas luces tal como las que he descrito anteriormente en la región de Río Negro en México, en el sur de Brasil son de pequeñas dimensiones en este caso un poco más grandes que las de Río Negro quizás como mucho 5 metros de diámetro tenían formas cilíndricas en algunas apariciones y disparaban un haz de luz sobre las personas principalmente nativos, pescadores que vivían en la costa del estado de Pará estas personas presentaban enseguida quemaduras de diámetro superior a 3 centímetros entre 3 y 20 centímetros estas quemaduras desaparecían al cabo de una semana y además estas personas podían sufrir algún tipo de secuela también mental yo mismo he entrevistado a una persona en el estado de Marañón que es colindante a Pará y esta persona presenta una serie de secuelas mentales especialmente en este caso motivados o sea producidos por un ataque en el año 78 de tales criaturas entonces en el imaginario popular quedó el nombre Chupa Chupa más o menos como más tarde se daría a conocer Chupacabras en México estos fenómenos ocurrieron entre el año 1977 y 1978 y fueron documentados además por el ejército del aire brasileño y por una serie de ufólogos una de las personas que he podido entrevistar en Belén do Pará la médica Belay de Sesin Carvalho fue una de las principales testigas de todos estos casos de algunos de estos casos mejor dicho entre ellos los que ocurrieron ahí a Don Mosqueiro y esta persona, la médica Sesin, registró 40 ataques 40 quemaduras en personas que ya mismo pudo tratar y además observó dos objetos uno de ellos cilíndrico y otro en forma discoidal en la región de Iledo Mosqueiro muy cercana a Belén, la capital del estado de Pará el caso también fue fotografiado los fenómenos fueron fotografiados por el ejército del aire que montaron varias bases en la costa de este estado hicieron también algunas películas filmaron en Super 8 en aquella época en color y blanco y negro y esta documentación toda se encuentra en Brasilia archivada y sin posibilidades de ser consultada incluso hemos intentado localizar este material hemos conseguido algunas fotografías de forma por otras vías a través de algunos amigos investigadores y estas fotografías además poseen un sello que indica que es material confidencial de la área náutica y que las personas, o sea el ejército no se responsabilizaba por el uso que se podían hacer en esas fotografías en la época del régimen militar que todavía duraba en aquel año 77 y 78 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!